Buenos días, estamos con Manuel Antonio Romero Rangel, presidente de la Liga de Norte de Santander. Estamos a tres jornadas de culminar una semana exacta de campeonatos, el Festival Nacional Infantil y el Campeonato Nacional Interclubes Juvenil 1. Presidente, ¿cómo se han logrado dar a todas las ligas, porque todas hablan de lo mismo, de un excelente escenario, de una excelente organización y de unos extraordinarios eventos? ¿Cómo se logra un proceso como este? Bueno, realmente nosotros estamos logrando este proceso por la colaboración y el trabajo en equipo que venimos haciendo con los miembros de la Junta de la Liga y los mismos clubes que afiliados a la Liga de Norte de Santander. Para nosotros ha sido bastante satisfactorio los comentarios que hemos oído de todo el mundo, mejor dicho, de la misma federación, de los mismos representantes de los clubes y esperamos no solamente de organizar este torneo, sino organizar muchos torneos más. La idea de la Liga es explotar este escenario a lo máximo y mostrarlo a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Bueno, dentro de 15 días se va a llevar a cabo el Campeonato Nacional Interclubes de Mayores en Pereira. A esos deportistas que no han tenido la oportunidad de venir y que tal vez estén pensando el otro año en asistir a esos presidentes que no pudieron estar acá, ¿por qué no les narramos un poquito de qué está compuesto este hermoso complejo acuático inaugurado hace menos de un mes? El complejo acuático del norte de Santander está compuesto por dos piscinas de 50 metros, una de competencia y la otra de afloje y el pozo de clavado. Realmente es un escenario, no es porque sea de nuestra región de Cúcuta, sino un escenario muy bonito. Y, por supuesto, todas las partes, mejor dicho, nos han dado muy buenos conceptos, tanto de gradería, de baños, de espacios para los deportistas, porque es muy importante, ¿sí? Los deportistas aquí no se han sentido incómodos por ningún lado y de la misma organización, la misma organización que le hemos sabido dar a este momento al torneo. Bueno, estos dos eventos han traído más o menos unos 300 deportistas de todo el país. ¿Cuáles son las expectativas para 2015? Realmente las expectativas son bastante grandes, gracias al primer torneo, creo que fueron 189, ahorita 207, realmente son como 400 deportistas y muchísimos padres de familia. Las expectativas de nosotros y la idea que tengo como presidente de la Liga del Norte de Santander es saber si la federación concede el Interligas a mitad de año. ¿Y por qué no estamos mirando la posibilidad de traer un campeonato de polo acuático? Porque nosotros no nos debemos de centrar únicamente en la natación, carrera, sino en los demás deportes, porque tenemos que saber explotar muy bien este escenario.